Detrás de las cámaras de compa Paco Un corrido inédito se titula El corrido del chabón, oye nomás, así nomás suena Ráscale compa, un saludo a Rancho Los Pequeños El morro me gustó, atorándole el trabajo Gracias a Dios aquí estoy Y seguimos avanzando, la merca ya se entregó Los dolaritos me van llegando 933, y es la área donde fui criado Tengo mucho respaldo, por mi barrio La Chicago Ando siempre fajado, unas 5 o 7 en Porto y a mi lado No se me arrimen, los mandos pa' abajo Me gusta cala la banda, cuando se me da la gana Primos que no me falten, y mis hermanos no fallan Primo Chayo, se te extrañan los recuerdos de la infancia Los consejos de mi madre, siempre lo llevo conmigo San Buda hasta Dios, me brinda sobre el camino Ya han querido verme para abajo, pero aquí andamos al tiro Y ya se me cago el corrido Vámonos a festejar Con unas botellas caras Y lavada para andar Mucho gusto me presento, soy el cholo de Boyo High Bueno más, si el que sabe sabe ¿No? Gracias por ver el video.